Hola y bienvenidos a mi canal de YouTube. Hoy tenemos un video que me pidieron creo varias veces en realidad mientras me estaban sugiriendo cosas que hacer para Halloween. Obviamente hoy que están viendo este video es Halloween, es 31 de octubre y es miércoles. Este video es una colaboración con Paola Minerva, si no la conocen ya la había mencionado en el canal anteriormente, pero es ella. Hola, soy Paola Minerva y en mi canal hicimos un video de rituales y sacrificios para Halloween. Por si lo quieren ir a ver después de que terminen de ver este video, podemos estar viendo entonces, como dice el título, Misterios en Halloween. Así que, empecemos. El quinto puesto es sobre el asesino Ronald O'Brien. Bueno, resulta que el 31 de octubre de 1974, O'Brien llevó a sus dos hijos a hacer dulce o truco que es típico de Halloween. En esta noche en particular fue acompañado por su vecino y sus dos hijos, por lo cual eran seis personas en total. Ahora, la noche no tuvo nada de particular, no hubo nada raro, no pasó nada extraño, excepto al final de la noche que O'Brien le regaló unos dulces a sus dos hijos y a los hijos del vecino. Estos dulces eran pixie sticks, algo bastante conocido, eran unos caramelos en forma de tubo, acá tienen la imagen de todos modos. Y de paso también O'Brien le dio uno de estos dulces a un chico que conocía de la iglesia que tenía 10 años. Todo parecía normal, es decir, una persona que reparte dulces no pasa nada. Ahora, el problema llega cuando uno de los hijos de O'Brien, que es Timothy, prueba el dulce que le había dado el padre. Timothy al principio se quejó de que sabía algo amargo. Y O'Brien le dio en respuesta un poquito de juguito, Kool-Aid, para bajar el sabor y que, bueno, nada, se pasara. Sin embargo, Timothy se empezó a quejar de que le dolía el estómago. Y fue a tal punto que tuvo que correr al baño y empezar a vomitar de lo mal que se sentía. Por lo cual, obviamente fue llevado al hospital, nada más que no llegó porque se murió en el medio del camino. Nada más una hora después de probar el dulce que le había regalado el padre. Obviamente, acá pasa algo raro, el padre hizo algo. Todo esto de que Timothy se envenenó con uno de los caramelos, hizo que todo el barrio se pusiera en alerta. Y la mayoría de los padres no dejaron que ningún niño consumiera ningún caramelo de los que había obtenido esa noche de Halloween. No solo eso, sino que también los padres que prohibieron a sus hijos comer los caramelos, también los llevaron a la policía para que hubiese una examinación para ver si alguno de los caramelos que habían sido repartidos tenía alguna cosa adentro que pudiese hacer mal. Y resulta que sí. Resulta que después de hacer los correspondientes análisis, salió a la luz que los Pixie Sticks que había repartido O'Brien tenían una importante cantidad de cianuro de potasio. Y acá es donde nos preguntamos qué pasó, es decir, por qué O'Brien le daría a sus hijos caramelos intoxicados y no solo a sus hijos, sino que también a los hijos del vecino y a otros nenes. Resulta que la policía descubrió que O'Brien había estado sacando pólizas de vida para sus hijos y que poco a poco fue aumentando la cantidad de dinero en ellas. Resulta que en enero de 1974, O'Brien había sacado una póliza de 10.000 dólares para sus dos hijos. Un mes antes de la muerte de Timothy, había sacado otra póliza que adicionaba 20.000 dólares a cada uno de sus hijos. Y ya dos días antes de la muerte de Timothy, él había sacado otra póliza de vida de otros 20.000 dólares. Por lo cual, en total quedaba una cantidad de aproximadamente 60.000 dólares para ambos niños en conjunto. Al parecer, la esposa de O'Brien no sabía nada acerca de las pólizas de vida que había sacado O'Brien para sus hijos. Así que la policía lo siguió investigando a él. Y obviamente se empezó a teorizar sobre que O'Brien había preparado los caramelos y que aparte se había intentado encubrir repartiendo los caramelos a otros niños. Para que, digamos, la situación se disipara a otras familias y él no quedara en el medio. Aunque definitivamente el misterio duró poco, ya que el 5 de noviembre de ese mismo año fue arrestado y más tarde sería condenado a pena capital. La identidad de las medias naranjas. En Halloween de 1979, el cuerpo de una mujer joven fue encontrado en una alcantarilla de concreto cerca de la Interestatal 35, a las afueras de Georgetown, Texas. La víctima parecía tener veintitantos años de edad y había sido agredida sexualmente y estrangulada. Parecía probable que hubiera sido asesinada ese mismo día y la única pista que tenían sobre su identidad era un anillo avalado que tenía en el dedo. La víctima estaba desnuda, a excepción de la única prenda que estaba usando, que era un par de calcetines naranjas. Como la víctima nunca fue identificada, calcetines naranjas se convirtió en su apodo. Años más tarde, el asesino en serie Henry Lee Lucas confesó haber sido el responsable del asesinato de medias naranjas. Incluso dijo que tuvo relaciones sexuales con su cadáver después de que murió. Afirmó que la recogió mientras hacía autostop y creía que su nombre era algo como Johnny o Judy, pero no estaba seguro. Después de ser condenado a muerte por el asesinato de la mujer en 1984, Lucas se retractó de su confesión para que se le conmutara la sentencia. De hecho, una investigación posterior mostró que Lucas probablemente estuvo trabajando en Florida el día del asesinato. Lucas era conocido por confesar frecuentemente sobre asesinatos, por lo cual no se sabe realmente a cuántas personas mató. Henry Lee Lucas murió en 2001 en prisión y el misterio de calcetines naranjas nunca se resolvió. El tercero es el asesinato de Marvin Brandland. En 1982, Marvin de 69 años vivía con su esposa, Ether, en Fort Dodge, Iowa. Entonces se encontraban ambos en la noche de Halloween repartiendo caramelos a los niños, desde por supuesto su casa, cada vez que tocaban les repartían caramelos, lo típico. El problema llegó cuando alguien tocó el timbre de su casa y no era un niño sino un hombre enmascarado. Este hombre dijo, dulce o truco, denme su dinero o les disparo. Obviamente Marvin pensó que esto era una broma, que alguien le estaba jugando una broma y no se lo tomó demasiado en serio al principio, después de todo era Halloween. E incluso intentó sacarle la máscara para ver si era algún conocido, pero este hombre no se dejó. Luego de intentar sacarle la máscara sin éxito, el hombre entró con un arma y los amenazó. Exigió que la pareja los llevara al sótano y le dieran todo el dinero que habían guardado en una caja fuerte. Para este momento los Brandlands empezaron a sospechar que esto no era una broma y que de verdad, de verdad había una persona apuntándoles en su propia casa con una pistola. Así que estas dos personas lo condujeron por su casa hasta el sótano y en un momento dado Marvin intentó sacarle el arma a la persona que estaba amenazándolos. No terminó muy bien para Marvin realmente porque la situación se tornó muy fea y Marvin terminó siendo disparado por el hombre enmascarado. Lo único que se podía rescatar de esta escena era que el hombre intentando huir después de que haya salido tan mal la cosa dejó su máscara tirada en el suelo. Lamentablemente la esposa de Marvin murió poco después de esto ya que bueno, el trauma, la tristeza, todo esto deterioró su salud muchísimo. A lo largo de los años obviamente se intentó investigar qué había pasado y de hecho un familiar de los Brandlands intentó ver si se podía agarrar algo de ADN de la máscara que había sido dejada en la escena de crimen pero no se logró obtener nada. De modo que a día de hoy sigue sin resolverse este caso. Número 2 La desaparición de Cindy Song En 2001, Cindy, un estudiante de 21 años de la Universidad de Pensilvania, fue a una fiesta de Halloween en un club nocturno y unas de sus amigas la dejaron en su apartamento a aproximadamente las 4 am del 1 de noviembre de 2001. Nunca la volvieron a ver. Después de que Song fue reportada como desaparecida, las autoridades registraron su hogar. Aunque no había signo de lucha, hallaron partes de su traje, lo que indicaba que había entrado a su apartamento. Más tarde, un testigo alegó que una mujer que se parecía mucho a ella se encontraba en un vehículo con un hombre no identificado mientras gritaba por ayuda. Poco después, un testigo informó que había visto a una mujer muy parecida a Cindy en el distrito de Chinatown en Filadelfia. Esta mujer estaba en un vehículo con un hombre no identificado y estaba gritando pidiendo ayuda. Más tarde, en 2003, un hombre llamado Hugo Marcus Zelensky fue arrestado luego de que los restos de 5 personas fueron encontrados enterrados en su patio trasero. Los restos de Song no fueron encontrados junto con el resto. Pero la policía fue informada de que Zelensky, junto con un cómplice, Michael Jason Kerowski Jr., habían secuestrado a Song. Los restos de Kerowski fueron encontrados en el patio trasero de Zelensky. Pero ninguna evidencia concreta vincula a Zelensky con la desaparición de Song. Aproximadamente una década después, en enero de 2014, se encontraron los restos quemados de una docena de personas en la propiedad de Zelensky. Sin embargo, los restos de Cindy no se han identificado entre estos. Y la última historia, el primer puesto, es la desaparición de Stephen Daman. Esta es una historia muy conocida que pasó en Halloween de 1955. Marilyn Daman llevó a su hijo Stephen, de 2 años, y a su hija de 7 meses, Pamela, a un supermercado en East Meadow, Nueva York. Mientras ella iba a comprar las cosas, dejó a su hijo Stephen con su hermanita que estaba en el carrito. Sin embargo, cuando salió pasó algo terrible, que es que se dio cuenta que sus hijos no estaban. Habían desaparecido por completo. Lo bueno es que poco después se descubrió el carrito a una cuadra y media donde estaba Marilyn. Y en el carrito estaba la bebé. Sin embargo, no había rastros de su hijo Stephen. A día de hoy todavía no se sabe nada de Stephen, supuestamente. Hasta donde sé. Ella debe ser una persona adulta, si es que sigue vivo. Y lo raro es que normalmente pasan estas cosas con bebés. He visto varios casos donde obviamente la gente no quiere dejar sola a sus bebés ni ahí. Porque hay muchas personas malintencionadas en el mundo. Y están los que quieren traer hijos a la fuerza. Y están los que quieren a los nenitos para otras cosas. Que ya vimos un montón de casos horribles. En este caso lo que sorprende es que hayan dejado a la bebé. Y que se hayan llevado solo a Stephen. Normalmente aquellos que roban nenitos se roban a los bebés para criarlos desde chiquitos. Solo podemos especular lo que le haya pasado a Stephen. No sabemos realmente nada acerca de lo que le pasó. Obviamente una de las especulaciones es que se hayan llevado a Stephen. Y le hayan cambiado la identidad. Por lo cual se intentó buscar con pruebas de ADN. A ver si se lo podía reconocer de alguna manera. Y no, no funcionó. Llegó a tal punto todo esto que hubo gente que creyó que Stephen podía ser el chico en la caja. The boy in the box. Probablemente conocen ese caso, yo no lo hice. Pero es un caso muy conocido. Y llegaron a pensar que podía ser Stephen. Sin embargo, se probó que tampoco era. En cierto punto, en 2009, llegó un hombre llamado John Barnes. Que creía que era Stephen. Así que le hicieron todas las pruebas de ADN. Y no, tampoco era. Dio negativo. Y a día de hoy sigue siendo posible que esta persona haya crecido. Y que no sepa realmente cuál era su identidad antes. Y que no se acuerde de su otra familia. Y bueno, ese fue todo el video por hoy. Espero que les haya gustado. Por favor, vayan al canal de Pau para ver sus videos. Y para ver el video que tiene conmigo. Porque yo aparezco, obviamente. Esto es una colaboración. Así que hay un video en su canal. Vayan a verlo. Abajo va a estar el link. Espero que les haya gustado el video. Acá tienen un video nuevo. Acá tienen un video recomendado. Se pueden suscribir haciendo un clic en mi cara. Y nos vemos en otro video. Adiós.